A tu lado... Hola guapo, ¿te puedo hacer una encuesta? ¡Ey, responde cuando te preguntan algo! ¿Alex? ¿Qué onda, compadre? No, compadre, es que... estoy acá haciendo una encuesta de marketing, pero nadie me pesca. ¿Tú sabes cómo hacer cosas? Yo te pesco, guapo. ¿Tú me pescas, Cotito? ¿En serio? Es súper fácil. ¿Ya tengo que darte muchos datos? No, para nada, es súper simple, Cotito. Dame tu sexo. Hola. Hola, ¿qué tal? Algunas preguntitas, por favor. ¿Está casada? Sí. ¿Y a qué hora llega su marido? En dos horas, bueno. ¿Y le gustó? Mucho. ¿Le damos? Le damos. ¿Arriba? Abajo. Vamos. Ahí viene, ahí viene el taxi, ahí viene el taxi. Ah, qué bueno. Por acá, por acá, por acá. Eh, ¿por dónde te tomo, compadre? Ah. Tómame por atrás, Cotito. Tómame. Aquí, ahora. Ya. Llegamos acá, a esta obra de arte moderno del artista internacional Brancusi. Representa lo enigmático de la existencia contemporánea industrializada. Para mí, esta piedra, este compadre la usaba para apilar los papeles para que no se le volaran. O para hacer chancho en piedras y para moler el tomate. ¿Es rico chancho en piedras? Claro. Hermoso, chancho en piedras. ¡Chancho en piedras! Clean. Rosa Espinoza. Ratoncito. Terry. Raquel. Gael. Jesús. Falsate. Guatona Candy. Su excelencia. Esto es el reality Siguen los conflictos al interior de la casa Y si tú tienes conflictos en tu casa Y te quieres cambiar a un departamento Estoy arrendando un homoblado Dos baños sin bodega en el edificio de acá Puedes consultar por Sergio En una petición en producción Alex nos ha pedido por favor Dirigirse nuevamente a Coto En un cara a cara Por favor Alex, di lo que tienes que decir Quiero dirigirme al país Cotito, quiero cambiarme de equipo ¿Qué? Quiero cambiarme de equipo, sordo ¿Qué tal loco? Los hombres no se cambian de equipo ¿Qué te pasa? Que eres ridículo Me quiero cambiar de equipo aquí en el reality Estoy aburrido de la tecnología del futuro Me tiene chato esto Quiero estar en el pasado Soy más simple yo Haz lo que quieras Bueno, la decisión ya está tomada Alex viajará al pasado Junto a Cotito La mierda, ahora hay que hacer fuego, compadre Aquí tiene una ramita No me gusta estar en el pasado, Alex No me gusta estar en el pasado El pasado es muy penca Si sé, Cotito, que el pasado es penca, es penca, es penca Por eso estoy acá Y la mona cascadita fue feliz Fin Ya no sé memoria ¿Le gustó, niños? No Hola, niños simpáticos de la casa Soy Redoncito y este es el show de Redoncito Lo juro Ese es mi sello Lo juro Siempre digo lo juro Hola, niños de la casa ¿Cómo están? ¿Se acuerdan del perrito? ¡No! ¿Por qué no puedo decir perrito? ¡Ese es eso! Ah, no sabía Ya, bueno Bueno, entonces vamos ahora a ver al perrito Que ya no es el perrito ¡Hola, ratoncito! ¿Y qué te pasó? Ahora soy un fantasma Porque me mató ¡El Pollo Juente! ¿Y de qué nos vas a hablar hoy día? ¿Fantasma que habla como el perrito? Hoy día les voy a contar de Eduardo Ravani ¡Oh, Eduardo Ravani! Importante director del Happening A Eduardo Ravani lo conocí En el cumpleaños del Pollo Juente Que es un vampiro, eso ya lo dije Ya Y llegó Eduardo Ravani con Marilu Cueva Entonces después nos fuimos Fio DJ, Irene Llano, Alfredo Lamadrid Nos fuimos a un after Al caracol de bandera El caracol de bandera estaba lleno de minita Lo ubico, yo digo Nos tomamos unos cometes Y nos curamos Nos sacamos la ropa Nos pusimos a lesear Y entonces Eduardo Ravani Se fue a un privado con Marilu Cueva Y adivina qué No me digan nada La mató No, la enterró ¡Oye, perdón! Perdón Fantasma Blay No contí esas cosas en televisión Ya, chao Fuera ¿Sabes el Fantasma Blay? Ahora ya va, chaval, chaval Ustedes están locos Yo estoy bien Déjenme Cállense No me gustó este p*** Muy ordinario Mejor quedémonos con un ordinario Pero de la casa ¿Cómo está el payaso Barbita? Hola, ratoncito Gracias por darme una nueva oportunidad De redimirme en televisión Me va a portar bien No va a decir garabato Lo juro Esa p*** decís tú Perdón Oye, no digas más garabato Acuérdate Hoy día, ratoncito Nos va a cantar una hermosa canción Para los niños De un recuerdo de gashureo Sin garabato Qué linda la canción de gashureo Ahí voy Llegó la hora De hinchar al club Estamos todos Somos de la U Y cualquier cosa Aquí puede pasar Porque Barbita De Barbita Nos ponemos Los cometes Los p*** Fierro pelado Ya, ya, ya Paiso Barbita Te parriaste una nueva oportunidad En televisión P***, perdona De nuevo no pude Santo Jesús Dios mío Nunca pones y garabato Salgo Ya, ya, ya Chao Paiso Barbita La cagaste de nuevo Lo juro Así que ahora vamos a ver El chiste de Clint Hola, Clint Hola, ratoncito ¿Cómo estás? Soy Clint Y ahora te voy a contar El chiste De las hormiguitas Y el elefante Y había un elefante Que siempre pisaba La hormiguita Y las hormiguitas Estaban podridas Con el elefante Entonces dijeron Nos vamos a organizar Y vamos a hacer Un grupo comando Y vamos a hacer Una emboscada Al elefante Y se subieron A una ramita De un árbol Y esperaron al elefante Y como la hormiguita ninja Y entonces estaba Y el elefante Venía caminando Se tiraron Todas las hormiguitas Arriba el elefante El elefante ni cachó Y se cayeron todas Pero quedó una Ahí Y entonces Dijo esta es la mía Y ve que el elefante Una rama le pega en el ojo Y le cae una lágrima Al elefante Y dice Sufre elefante Sufre 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 El elefante Ni sentía la porobita Porque es una hormiguita Es la porobita chiquitita Como yo Super ordinario tu chiste Clint Me decepcionaste Soy Clint La cagué parece Te aferraste Una oportunidad en la televisión Chao me voy Al pedo mi chiste salió Mejor que No lo puedo creer Está aquí La guatona Candy Me encanta Hola guatona Candy Me pillaste en el baño ratoncito Te ve regia guatona Candy Hoy día Les voy a contar En exclusiva Que estoy pololeando Estás pololeando No me llegas Con Terry No con Terry no Anthony Frío frío El abuelo William Hola abuelo Ya no El caballo de Terry Más frío Clint ¿Qué te pasa enfermo? Preguntaba nomás Ya no sé Cuéntanos ¿Quién? ¿Quién? Estoy pololeando con No te puedo decir La cuenta De aquí no voy a salir Ya Estoy pololeando con Ay me da vergüenza Chao Cuenta Ya Estoy pololeando con La cuenta La u**a Con el gato con botas Cacuando el gato con botas Si la u**a metí en el gato con botas Lo amo Me quiero mataron Soy el gato con botas 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 ¡Gracias!